está rica porque saben que contaba pero no quisieron gracias es que si era el día ahorita que estaban mirar los vídeos va de la banda mágine viene con la banda aquí toda la gente grabando shorts vídeos subiendo los públicos aquí fuéramos en el para abajo a la popularidad cabal pero como la cachis porra si ya tuve que haber salido a mandar a un grupo no no le he visto todavía pues no es que sea al panteón ahí termina pues si es que ahí termina no pero no todos van a tener el partido uno que ya no los encuentro hay que aprender nomás que si vamos a llegar a donde va el camión el camión acá al otro lado papá el otro año hay que aprender un 2 20 campeones ahorita hay donde ver abierto que cosa que cosa la calle es que no me voy para el ejército si si a mi me quieren en el ejército mamá que ron 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 ya vamos a alcanzar la banda que si vamos a alcanzar la banda porque cada vez escuchamos fuerte ay machoco vieja le dije a la señora bandera bandera yo le dije hilo va a dólares le dije hilo a dos tores le voy a dar no le dije hilo más que mis duegos dios el flujo a cinnamon a ATAR Square chinito el chiquito siempre mucho gusto yo 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 pino que para ver que no quiso traer la banda pero porque cuando dije habían como 10 ahí nadie dijo nada pues no es que no solo eso sino que en la mañana pero pero es cierto desde que no dicen ni si ni no es porque no obviamente temprano si todos la vieron estaba como las nueve de la noche era estaba temprano y todos la vieron y se hicieron los locos si nos metíamos detrás de ahí si no iban a sacar pero aquí en la calle si se puede pues sí no seleccionan supongo en esta calle fuéramos nosotros y ya el otro año no iban a estar los mismos de este año en seguro obviamente la alejandra va a estar en estados unidos va a estar ahí en la otra casa que más que más la diana tampoco va a estar ya la nayer y va a estar en estados unidos el sapo está comprometido con la tóxica no le da permiso vos la mansión pero siempre en el canal o ya no no ya no no ya no no ya no un pato tenés afuera y otro adentro pero que fecha bien oigan mentira calma mire mire eso le interesa a Angie mire centro de eliminación de piojos y liantres vayas Angie vamos lleguémosla lleguémosla ahí viene ahí mire la que nosotros te apoyamos hoy el día feriado si están trabajando hay promoción yo digo que hay gente que anda en el centro de rehabilitación preguntémosle a Juelito a Juelito a Juelito llegamos a decir pero entonces no cachetejas a Juelito cuando te dice eso eso no es pena qué piensas Juelito aquí quieren foto 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 ah pues más bajito dicen votémosle a Juelito a Angie tú a Juelito un poco de envuelta mucho un poco de envuelta un poco de envuelta un poco de envuelta dos cobras dos cobras dos cobras dos cobras había pasta con ajo pero no me gusta el ajo aquí ¿qué es eso? foto ¿qué es? mire, mire espérame hace esto un poquito ¿está buena ahí? no, Lalo ¿está bien? gracias bueno no, Lalo no, Lalo no, Lalo no, Lalo no, Lalo yo quiero jugar yo ahí está el limón no 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 pero aquí fuéramos nosotros en nuestro propio espacio no 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 aquí se escuchaba bien original ¿no? sí 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 y a la otra la pongo a traer para que salgan allá por allá por la otra vez que lleguemos lleguemos hasta por aquí no regresemos ya este tenemos que prepararlo bien así mañana llegan que dijeron allí andan en el equipo adentro y lo andan bien preparado, dicen que no se quieren asolear pero lo andan bien preparado, imagínense y le va a tocar a las meras 4 o decirle? definitivamente cabal a ver el sol, pongamos el río para que si, si, si y de mujeres va a ver el río? no me he perdido mucho, ha tallado a este señor, tanto que lo he esperado chicharra paulita mandalo, aquí ve si ocar 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 adiós 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 nere mire como nosotros vimos de santa tecla hay un rotulo va que es bien cierto y ahorita me estoy fijando yo dice la ciudad más limpia no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia entonces está bien el trabajo que hacen va de que vienen todos barriendo para que quede limpio va pero vamos también a nosotros tirada al suelo eso haría no lo meto a la bolsa yo sí nosotros sí porque porque no podemos me tomé un agüita esto y no más es una serie me pegó ay dios es mañana la que ha agarrado esta a ustedes que le gustan estos animalitos como un niño nunca me compararon uno compré hoy uno para mí se acabó la independencia imagínense que de un ratito va si un ratito toda la mañana a los de confianza así terminó mi tío antes de salir de esa banda haciendo el trabajo social adiós cuando ya prácticamente son los más cortados de los que están a punto de salir aplaudamos aplaudamos no es que no es por trabajo es que ellos son reos son presos presos hicieron algo y pagaron pero se llama fase de confianza lo están como reincorporando a la sociedad le dan la confianza de salir pero no pueden cometer un errorcito porque si ellos tratan de jugarse aquí y adentro son reos en fase de confianza la cerca buscando el día anda ahorita y le decimos que nos peguen una pechada la diferencia que le falta un mes para salir al tuyo 30 años y ya pagaron 10 años y le falta un mes como vale la pena hacer eso pero si te fijas todo anda con su grupo de como se llama anda alguien que lo anda vigilando también cinco años después de cinco años pero le redujeron la pena verdad porque también aparte que se cortan bien y hacen bien su trabajo y demuestran que de verdad por eso si anda se escapó es que si no vale la pena obviamente si es que si y es que estos reos de confianza andando como la el no el fin o sea primero pasan los de la alcaldía que pasan barriendo y ellos van recogiendo basuritas pequeñas así como esto donde 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 sacaron a mi tío donde lo dejaron ya libre ahí tienen un montón donde pasamos aquella vez cuando fuimos a la granja de no sé quién en esa en esa cárcel nombres usted va a ver tiene buenas tienen buen jardín y tienen esto tiene lo otro y lo que siempre existe en todo país existe eso pero antes yo no miraba es que yo sepa que yo sepa si es como mi papá él aprendió y el pan ya sabía el pan ya sabía bueno adiós adiós qué triste lástima 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 que la van a no traer no va a estar la ale el otro año ya no va a estar el señor tiene razón dicen qué querés agua de bombo para adentro para adentro unos 10 años pero te van a decir que lo ocupas para otras cosas así que no conviene mucho mata niños mata niños ya abrieron la calle mata niños la calle siempre estuvo abierta yo solo quiero llegar yo quiero agua 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 no me engañó vengo a la tienda de verdad agua 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 oiga que la barbie lo hemos traído desfilar pues si cabal la barbie de cachiporra hasta cuando? la banda y la barbie de cachiporra la banda y barbie de cachiporra pero sin batruta porque ella venía incluida jajajajaj salú adiós ay padre no va a tocar a donde? si hay muchas calles no va a tocar vuela que pasmado que pasmado pegándole con la mano a los tubos seguramente es así no no no